Hola, muy buenas noches. Finalmente los rumores que hablaban acerca de una posible dimisión del concejal socialista Felipe Sás se han confirmado. A esta renuncia hay que sumar también la de la concejala de Ferrol en Común, Eugenia Freire. Sin lugar a dudas, toda una crisis de gobierno. Los detalles en unos minutos titulares y comenzamos. Desde las 10 y media de la mañana y hasta última hora de la tarde, miembros de la Guardia Civil han estado registrando la cofradía de Barallobre con el fin de recabar pruebas ante un presunto delito de pesca ilegal, principalmente de moluscos como la almeja babosa. La comarca de Ferrol cuenta con grandes deportistas que compiten en diferentes disciplinas, pero para poder desarrollar su labor es fundamental el apoyo económico. De ahí la importancia de los patrocinios. Esta mañana un total de 16 clubes firman con abanca el convenio del plan de patrocinio de los equipos de alta competición de la Fundación Deporte Gálego, en el que se van a invertir cerca de 300.000 euros. Dentro de los actos previstos para impulsar la candidatura del Día de las Letras Galegas, para el lingüista Carballo Calero, este martes su hija ofrece una ponencia en la Galería Sargadelos hablando sobre la vertiente más humana de su padre. Lo describe como un hombre reflexivo, metódico, culto y muy exigente consigo mismo y con los demás. Reconoce también sin tapujos que Carballo Calero antepuso sus investigaciones sobre la lengua y la literatura gallega a su propia familia. Lo comentábamos al inicio, finalmente los rumores que hablaban acerca de una posible dimisión del concejal socialista Felipe Sás se han cumplido también, por cierto, y ha renunciado a su cargo la concejala de Economía y Hacienda, Eugenia Freire de Ferrol, en común. De los rumores se ha pasado a los hechos. Finalmente, el concejal socialista Felipe Sás presentará en breve su dimisión debido, según sus palabras, a incompatibilidades horarias con su faceta laboral. Sás ha manifestado que, pese a los comentarios que puedan surgir, no existe ningún problema con sus compañeros de partido. Es más, ha indicado que se lleva diez grandes amigos. Sin embargo, esta no ha sido la única renuncia del día. La concejala de Economía y Hacienda, la Edil de Ferrol en común, Eugenia Freire, también ha presentado su dimisión. Freire ha indicado que su renuncia irá al pleno ordinario de la próxima semana, ya que pretende que el Gobierno esté el menor tiempo posible sin concejales. A preguntas de los medios de comunicación, Freire ha remarcado que los presupuestos están preparados y que será cuestión de que los que se queden les den un empujoncito. La concejala de Ferrol en común, Eugenia Freire, ha anunciado que se va a dedicar al mundo sindical y valora como bonita la experiencia de estos meses. Aunque ambos concejales hayan intentado pintar de color rosa sus respectivas salidas detrás, se esconden con toda probabilidad otros motivos de índole política. Sea como fuere, la crisis en el Gobierno de Ferrol es más latente que nunca, pese a que sus mandatarios pretendan ocultarla. A estas alturas, parte de sus concejales abandonan el barco. Las relaciones entre Ferrol en común y Partido Socialista no atraviesan su mejor momento y la gestión en aspectos tales como la aprobación de los presupuestos deja mucho que desear. Ya lo ven, la realidad no se puede tapar con un dedo. Y cuatro personas han sido detenidas en la cofradía de Barallobre. Desde las diez y media de la mañana y hasta última hora de la tarde, miembros de la Guardia Civil han estado registrando la cofradía de Barallobre con el fin de recabar pruebas ante un presunto delito de pesca ilegal, principalmente de moluscos como la almeja babosa. Finalmente, cuatro han sido las personas detenidas, entre ellas el patrón mayor del pósito de FENE, Carlos Rey. Según fuentes consultadas en el registro, ha participado también personal de la agencia tributaria. Los hechos han cogido por sorpresa muchos de los mariscadores que al regresar de Faenar se han encontrado con un gran despliegue policial en la sede de la cofradía. La portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Martina Neiros, ha criticado este miércoles la gestión del gobierno municipal con relación al saneamiento. Subraya que en un mes subirá el caudal y que nadie les da una explicación sobre qué medidas van a adoptar. Lo cierto es que, insisto, que en un mes entra más caudal en la depuradora y desconocemos puntualmente cómo se va a gestionar esto y qué es lo que va a pasar con las encomiendas, con las fisuras y demás asuntos. Conclusión, el saneamiento está parado, está parado y la responsabilidad evidente no es más que del alcalde y de su gobierno. 16 clubes deportivos de la comarca han firmado esta mañana un convenio de colaboración con Abanca. La comarca de Ferrol cuenta con grandes deportistas que compiten en diferentes disciplinas, pero para poder desarrollar su labor es fundamental el apoyo económico y de ahí la importancia de los patrocinios. Precisamente esta mañana, un total de 16 clubes firmaron con Abanca el convenio del plan de patrocinio de los equipos de alta competición de la Fundación Deporte Galego, en el que se van a invertir cerca de 300.000 euros. Se trata del segundo año que se firma este convenio con la entidad financiera. El director de zona de Abanca en Ferrol, Rafael Montero, se mostró orgulloso de esta colaboración, pero quiere ir a más. Bueno, que estemos orgullosos no quiere decir que estemos satisfechos. Esto es solo el inicio de lo que esperamos de la colaboración con la Fundación del Deporte Galego y nosotros aspiramos a que detrás de todos los lobos de Abanca, en las camisetas de los deportistas, en las lonas de los pabellones, pues que se perciba nuestro compromiso con el esfuerzo y la pasión que estos deportistas ponen. El compromiso de Abanca se reconoció la semana pasada con un premio, que es el premio al patrocino deportivo dentro de los premios del Deporte Galego, que se entregará en mayo en Orense. El 12 de mayo. Y esto, lejos de producirnos conformismo, alimentará nuestra vocación de servicio a Galicia. El delegado territorial de la Junta, Diego Calvo, quiso hacer hincapié en el importante papel que desempeñan las directivas de los clubes deportivos, que son las encargadas de hacer cuadrar las cuentas. Hoy es un día para disfrutarlo, sobre todo vosotros. Ya no son los deportistas, que hoy nos acompañan un montón, sino también las directivas, porque al final las directivas de los clubes, también los que os esforzáis año tras año, encuadrar esas cuentas, que nunca es suficiente, los gastos son cada vez mayores, y como hablamos en muchas ocasiones, y hace un momento abajo, pues cada vez que tenemos mejores resultados y subimos de división, se incrementan los gastos y a veces hasta es un problema ascender y tener que pasar a una división de arriba, y a veces se tiene que renunciar a las plazas. El secretario general para o Deporte, José Ramón Lete, dedicó unas palabras a las mujeres deportistas y recordó que en Galicia, en los últimos siete años, se duplicaron las ayudas destinadas al deporte femenino. Quiero tener unas palabras de reconocimiento también especiales a las mujeres, a las deportistas gallegas, que veo aquí muchas. Os decía que si habíamos empezado con una progresión importante, casi un 60-70% más de equipos, los equipos femeninos que empezasteis en el programa hace siete años eran 28 equipos femeninos, este año son 54. Casi hemos duplicado, por lo tanto, yo quería tener unas palabras especiales para el deporte femenino, porque realmente lo estáis haciendo extraordinariamente bien. El Partido Popular de Fene exige al tripartito que limpie y desbroce los accesos a Vilar Docolo. El portavoz del PP, Gumersinio Galego, denunció esta mañana el mal estado en el que se encuentran los accesos al polígono de Vilar Docolo, en el margen que es competencia del Consello de Fene. Los populares se quejan de que están invadidos por la maleza y la suciedad y apuntan que ya solicitaron durante el pasado pleno que el gobierno local pusiese remedio. Galego asegura que la dejadez del gobierno está provocando problemas de visibilidad con el consiguiente peligro para la seguridad vial. Y el Consejo de Pontedeume ha iniciado la limpieza de grafitis tanto en el casco urbano como también en las parroquias. La semana pasada comenzaron en la Plaza del Convento los trabajos de limpieza de grafitis y chorreo a presión que se extenderán a lo largo de las próximas semanas en otras zonas del casco urbano y de las parroquias. El alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, afirma que ya se puede apreciar la mejora visual en este espacio ya limpio y asegura que con estos trabajos tratan de ofrecer una mejor imagen de la villa y de los monumentos. También se garantiza una mayor seguridad de los peatones después de eliminar con el chorreo la suciedad y el verdín. El regidor Eumés pide además la colaboración de los vecinos para combatir los grafitis tanto en edificios públicos como privados. El vocal de la Junta Directiva de Icomos, José Antonio Rodríguez Villasande, ha sido el protagonista este miércoles de las conversas no parador. Durante su intervención ha hablado acerca de los esfuerzos realizados para que fuese reconocido el patrimonio cultural de la ciudad de Ferrol. La Torre de Hércules, por ejemplo, salió por faro, no por el arte, evidentemente. Y en esa línea se trabajó. Oídos mucha gente que conseguí traer a Ferrol y pude hacer... Bueno, yo me encargué del tema y conseguimos traer a Ferrol pues como unas en distintas reuniones, conseguimos traer a Ferrol y hacer aquí varios congresillos de estos, unas 50 o 60 personas que daban su opinión. Por tanto, lo que se hizo no era una opinión ni siquiera de Icomos España. Ese convenio duró lo que duró, por cierto, poco dinero directamente a eso porque se gastó el dinero de esa partida en ponerle en otras muchas cosas en el ayuntamiento, entre ellas ponerle un letrero aquí a Gómez Noya que ponía patrimonio mundial y no sé qué, cosa que no está mal, pero que desde luego no le hacía ninguna falta a la candidatura. Se hizo un borrador de fundación, fundación que tuvo grandes discusiones a nivel político municipal y por fin lo aprobaron. Pero lo aprobaron al ayuntamiento, lo llevaron al diario oficial de Galicia para la creación de la fundación para la exposición pública de la fundación y automáticamente lo metieron en un cajón hasta el día de hoy. Y dentro de los actos previstos para impulsar la candidatura del Día das Letras Galegas para Carballo Calero, este martes ha tenido lugar una ponencia en la Galería Sargaderos que ha corrido a cargo de su hija Victoria, quien ha hablado acerca de la vertiente más humana, más desconocida de su padre. Afirma que no entiende como a uno de los hombres más relevantes de la lengua y literatura de Galicia. Ricardo Carballo Calero no le ha sido concedido un día das letras galegas. Aún así, su hija Victoria Carballo Calero agradece las muestras de respeto y cariño hacia su padre y no echa en falta este reconocimiento, fundamentalmente ahora que su madre ya no vive. Describe a su padre como un hombre reflexivo, metódico, culto y muy exigente consigo mismo y con los demás. Reconoce también sin tampujos que Carballo Calero antepuso sus investigaciones sobre la lengua y literatura gallega a su propia familia. Fun testemunha cualificada do esforzo que lle supuso durante anos a preparación da historia da literatura galega contemporánea, na cual a miña nai sobre todo, pero tamén a miña hermá en Maixeu, prestamos axuda. Eu con nove anos sabía facer aquelas notiñas que había que cortar en tiritas porque non había ordenador e, bueno, que non me equivocase nunca, porque aquelo era unha tragedia, o sea, todo tiña que estar perfecto. O que era verdad é que toda a nosa casa xiraba en torno a él, o sea, él era o máis importante e todos os demais, pues, estábamos suceitos aquel. E, además, non se cuestionaba. Recuerda la etapa de su padre en Santiago de Compostela como catedrático en la universidad, una época a la que subraya se entregó en cuerpo y alma. Tras jubilarse, Carballo Calero prosiguió teniendo un hueco en la universidad. Incluso durante a súa enfermedad non dejou de trabajar ni un solo segundo. Cando saíamos da Rosaleda, el estivo entre enterrado, dous anos, xustamente, caso a doenza, pues, o primero que íbamos era a universidade. De alía, verdad, de que era, pues, mostras de cariño continuo. O ese escritorio serviulle de estímulo, o escritorio e o contato cos alumnos que, pues, seguiron o seu camiño, compartiron con él as mismas inquedanzas por vir de noso idioma. Victoria, tamén catedrática, sabe que, pese a non manifestar seus sentimientos, o padre se sentiría moi orgullosa de ella e seu trabajo. Quizás non tenga un día das letras galegas, pero tene algo máis importante, un lugar en a historia de Galicia. Y el diario digital Galicia Ártabra ha concedido su premio Ártabro 2016 a la Semana Santa Ferrolana. Con motivo del 400 aniversario del primer documento que hace referencia a la Semana Santa, el diario digital Galicia Ártabra ha decidido conceder su premio Ártabro 2016 a esta importante celebración religiosa. La Junta General de Cofradías ya ha mostrado su agradecimiento por este galardón. La entrega del premio tendrá lugar este viernes a las 8 de la tarde en la Galería Sargadelos. Tiempo a continuación para la información meteorológica. Las bajas presiones continuarán estacionarias en el Atlántico al oeste de la Península Ibérica aportando inestabilidad. De este modo quedaremos en una situación de alternancia de nubes y claros con chubascos más probables durante la tarde y que ocasionalmente podrán venir acompañados de tormentas. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente mientras que las máximas no experimentarán cambios significativos. Los vientos soplarán flojos de componente sur con intensidad moderada en el litoral atlántico. En Ferrool tendremos una mañana marcada por las nubes y los claros y a partir del mediodía ya se podrán producir precipitaciones que serán de carácter intermitente durante la tarde. Las temperaturas van a oscilar entre los 10 grados de mínima y los 20 de máxima. Les resumimos ahora las noticias más relevantes en el día de hoy. Desde las 10 y media de la mañana y hasta última hora de la tarde miembros de la Guardia Civil han estado registrando la cofradía de Barallobre con el fin de recabar pruebas ante un presunto delito de pesca ilegal, principalmente de moluscos como la almeja babosa. La comarca de Ferrool cuenta con grandes deportistas que compiten en diferentes disciplinas, pero para poder desarrollar su labor es fundamental el apoyo económico. De ahí la importancia de los patrocinios. Esta mañana un total de 16 clubes firman con abanca el convenio del plan de patrocinio de los equipos de alta competición de la Fundación Deporte Gálego, en el que se van a invertir cerca de 300.000 euros. Dentro de los actos previstos para impulsar la candidatura del Día de las Letras Galegas para el lingüista Carballo Calero, este martes su hija ofrece una ponencia en la Galería Sargadelos hablando sobre la vertiente más humana de su padre. Lo describe como un hombre reflexivo, metódico, culto y muy exigente consigo mismo y con los demás. Reconoce también sin tapujos que Carballo Calero antepuso sus investigaciones sobre la lengua y la literatura gallega a su propia familia. De esta forma ponemos el punto final. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra página web o bien en Youtube a la carta. Hasta mañana disfruten lo que resta del día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!